Bueno, otra de las cositas que tengo es esta cajita que es leto en 30 días yo escogí el de fitness, hay otro que es de felicidad y otro de quitarse el estrés, cuestan unos 10 euros aproximadamente y eso dice una actividad diaria durante 30 días para obtener un cuerpo de ensueño hacer ejercicio regularmente y sentirte bien con tu cuerpo es una idea muy atractiva sin embargo a veces es difícil iniciarse y ser constante con el deporte este reto de fitness en 30 días es una forma muy entretenida y eficaz de ponerte en forma en un mes y poco a poco transformar tu cuerpo tira el ticket y comienza el reto Bueno, voy a abrirlo con vosotros para que veáis como es a ver si los voy a abrir correctamente que me parece una manera muy original para si no estás acostumbrado a perdón por el ruido si no estás acostumbrado a hacer ejercicio pues de una manera ponerte ya de una vez a hacer ejercicio pues la cajita es así y bueno, viene con sus fichitas y dice aquí, tira hacia abajo y empieza el reto como veis, son distintas fichas no las voy a sacar porque lo quiero empezar el día 1 de enero como quien dice bueno, quien dice 1 de enero dice después tenéis y es una buena forma creo de ponerse en forma o empezar con el ejercicio si no estás acostumbrado bueno, otra cosa de este hall variado es una cosa que me regalaron en un bar y es lo que es por una parte calzador y por otra parte tenemos esto que es para quitar las típicas bolas de los jerseys cuando empiezan a producir bolillas pues sirve para eso y un regalo muy original luego también en una feria de artesanía que hay aquí en Mieres pues me compré estos guantes los enseño así para que los veáis mejor son de estos que son sin dedos a ver que me lo pongo para que lo podáis ver se ve mejor así viene así como con estos pomponcitos aquí para ajustarlo mejor y luego con estos pelitos se costaban 10 euros y me parecieron súper originales luego por otra parte esto os va a sorprender pero es que me encantan las calaveras esqueletos y demás hice un cambio y pues en uno de esos cambios fue esta calavera que es ucha a la vez creo que lo podéis ver aquí y se saca por aquí y fue pues en un cambio luego también en la misma feria de artesanía la verdad es que siempre me habían llamado la atención los típicos relojes de bolsillo pero siempre se encontraba mucho de hombre y demás y en esa misma feria pues encontré uno que era así de mujer trae ese corazoncito podéis ver ahí la hora y es muy sencillo se abre así y se puede ver mejor la hora y la verdad es que me costó 8 euros y es guapísimo viene así con esta cadenita y está muy bien luego por otra parte la misma feria de artesanía que lo tengo aquí guardado me compré un cuello que me costó 4,50 euros es así este cuello es súper suave la verdad es así en tonos como grises negro y blancos y me encantó y bueno hasta aquí el haul variado de diciembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí todas eh 21 20 22 22